¡Pato! ¡Eli! ¡Lula! ¡Au! ¡Pájaran, Milán! ¡Pocoyo! ¡Nuevo en el planeta! ¿Qué es ese sonido? Parece un visitante de otro planeta. Quizá todos podamos saludarlo. ¿Listos? Aquí vamos. ¡Hola, alienígenas! ¡Oh, vaya! Parece un poco tímido. Está bien, está bien. Estás entre amigos, pequeño alienígeno verde. ¡Bienvenido a nuestro planeta! ¿Es tu primera vez aquí? Bueno, te presentaremos a algunos de nuestros amigos. A propósito, vienes en paz, ¿verdad? Creo que nuestros amigos te gustarán mucho. ¡Guau, guau! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, es Pocoyo! ¡Oh, no! ¡Espera, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Hola! Quiero que conozcas a alguien. ¡No! ¡No está encima de ti, Pocoyo! ¡Hola! Pocoyo, nuestro amigo es muy tímido. Tenemos que ser amables con él. Así es mejor. ¡Sí! Pocoyo, ¿recuerdas? Amable. Alguien puede decirme quién suena así. ¡Pato! ¡Pato! ¡No! ¡Pato! ¡Oh, no! Su sombrero se atascó sobre sus ojos otra vez. ¡Pato! ¡Pato! ¡Detente! ¡Pato! ¡Asustas a nuestro nuevo amigo! ¡Espera! ¡Oh, fú! ¡Casi lo pisa! Pero, ¿a dónde se fue el alienígeno? ¡Oh, allí estás! Mira, lo siento mucho. Normalmente, Pato no es así. Te presentaré a Ellie. ¡Elly! ¡No hay nada que temer! ¡Ella es muy amable! ¡Oh, cielos! ¡Esto es muy desafortunado! ¡Oh, ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, esto no es nada bueno! ¡Esto es muy desafortunado! ¿Amigo? ¡Hola, amiguito! ¡Aquí estás! ¡Oh, miren! ¡Son Ellie y Pato! ¡Oh, miren! ¿Lo ves? ¡Son completamente inofensivos! ¿Creen que Pocoyo y el alienígeno deben ir a saludar a Ellie y a Pato? ¡Sí! ¡Deben saludar! ¡Ups! Bueno, eso no salió bien. ¡No te preocupes! Creo que acabas de asustarlos. ¡Aquí vienen! Todos, quiero presentarles a su nuevo amigo alienígeno. ¡Viene del espacio sideral! ¡Aquí viene del espacio sideral! ¡Aquí viene del espacio sideral! ¡Aquí viene del espacio sideral! ¿Lo ven? ¡Sabía que una vez que se conocieran, serían los mejores amigos! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Deben ser sus padres Tal vez vinieron para llevar a nuestro pequeño amigo a casa ¡Su hijo es un niño muy bueno! Disfrutamos mucho con él, mamá alienígena ¡Oh! Veo que tú... tú eres papá alienígena ¡Oh, cielos! Nuestros amigos están a punto de irse y Pocoyo y Eli no están aquí para decir adiós a su nuevo amigo Parece que están saliendo ahora ¡Oh! ¡Qué lástima! ¿Vieron eso? ¡Oh, miren! Son Pocoyo y Eli vinieron a decir adiós Digamos todos adiós a los alienígenos con ellos ¿Sí? ¡Adiós, alienígenos! ¡Hurra por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.